trapecista de circo y no aguanta ni un minuto entonces que vale que se quiso haber preparado tuvo más de un mes porque ya sabía cada quien ya sabía lo que se venía el día de mañana el primero que caiga como la vez y ahora en lugar de decirte vamos a mandar al hospital un doctor yo le voy a decir yo te lo dije no te preparaste entonces ahora ahora hemos estado corriendo durante 15 días un poquito más o menos un poquito más durante 15 días ya más obligatorio para que se prepararan entonces ahora vamos a ver si tienen esa resistencia las que no han venido a correr es la alejandra por el accidente se salvó porque vamos a empezar el día que vamos a empezar ella se accidentó la jocelyn por huevonitis si la mona porque del ojo estaba mala y el polvo le podía ser mal pero ya está bien y no andaba con arena haciendo un tiempo un tiempo pero después de una semana y media estaba bien la diana porque en apenas vino ahora digo ayer la bella la enamorada el tico porque tampoco ha estado pero viene ahora con todo novio novia y cocinando cocinando vaya a acabar pero cocinando este y ahí quiere ver qué mano ha corrido aquí de lo que están aquí a la angie porque una gran llorona no se levantaba la guerrera angie que me tocaba ir echarle agua fría para que lo que no dicen todos esos días lo dijo en un día que corrió dice que dios de vuelta y en la otra yo quince y voy la estela que ha venido a todos estos días y hoy no vino a hoy son vayan me lo lava vaya entonces son los que no han corrido de ahí todos han estado preparando al mando marques los viejas armado por favor vaya tú que no 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 de eso julio ya tiempo le eran reportados para estos activos ahora se viene la prueba de fuego anda trayendo a servidor a las seis de la mañana vaya entonces voy a sentir regalitos bajo no trae nada vaya entonces ahora es la prueba de fuego un día antes del exatón exacto un día antes del combate un día antes del combate un día antes de la prueba más difícil de todo el año porque diablo si el maratón fue difícil yo creo que este es peor porque el maratón termina en media hora media hora de ahí se acaba y ya ya pero esto es de dos días papá dos días cuántas horas 97 vaya entonces son dos días de exigencia física aquí vamos a ver los que son de verdad de verdad de dignos de llamarse guerreros 4k y fíjense que bueno ya tenemos el combate vano porque porque si no le podemos cambiar a guerrero así como guerreros 4k no pero darle el verdadero significado de guerreros pues es que combate combate ese nombre ya existe como combate exatlón calle 7 como tenemos otros programas también así como este survival resistiré y todos esos nombres hagamos ese así como está todo arreglado allá se parece al programa de la usa espéreme que todo eso falta porque mire vaya a hoy hoy es día viernes ya verdad mañana comienza la competición pero desde el día martes miércoles jueves y ahora viernes porque todavía no falta terminar pero todos estos días consecutivos hemos estado dándole a ya no hemos grabado nada porque si grabamos no íbamos a trabajar no íbamos a avanzar así que dejamos las cámaras por un lado y nos fuimos allá y bueno la gente que sabe porque mira los vídeos y si quiere comparar cómo era el combate 4k del año pasado con el combate 4k de este año qué diferencia con el terreno preparadito bonito arregladito este pavimentado y bueno pavimentado pero planito plancito está 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 súper súper bonito preparado y bien dedicado para estos juegos así que ahora el terreno está para ella se está durmiendo no se pico no la dejo dormir y usted también mira la cara que trae de veras que nunca te ha visto tan apagada a las 7 de la mañana nunca ha estado tan callado lo que necesitan a la hora que la sala porque la pasa comiendo vaya entonces ahora si viene lo bueno tenemos listo el terreno que que nos faltaría para mañana solo que llegue la bueno nos va a terminar pero aparte si le echamos ahora pero pero no es que los invitados no necesarios y los y nosotros somos los mero guerreros y vienen vienen y si no nosotros mismos crees que van a venir algunos y la vez pasada que fuimos a la cancha de allá así sí 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 los bichos que competieron también este evento se va a dar si hay o no hay invitados aunque llueve aunque llueva trenes relampague entonces estamos listos estamos listos nos falta nos falta que se llegue que se llegue el día de mañana a otras cosas que tenemos son nuevos juegos también porque ahora tenemos por ejemplo la piscina que no teníamos el año pasado tenemos que sacarle provecho más juegos tenemos ahorita que lleguemos allá cuando lleguemos vamos a ver las nuevas estructuras que se están preparando que aparte sí claro pero cuando están listas también si también tenemos nuevas estructuras tenemos nuevos juguetes bueno cuando lleguemos allá y aparte de eso acuérdense que ahí en la piscina y la parte de arriba está quedando como un centro de entretenimiento se puede decir familiar entonces ahí todas las tardes antes tal vez no llegaba nadie ahora todas las tardes llegan familias llegan bichos llegan niños llega gente de las comunidades a veces de que estamos lavando la piscina y la gente llega con sus mochilas así toda triste cuando ve que estamos lavando la piscina cuando llegas sabe sabe que estaría bueno también para tener público ir como a perifonear que va a haber un evento y que si quieren llegar a los vecinos pues para que los que no hay no ha llegado que lleguen y que vean cómo está de bonito que vean los juegos sí sí y local también porque mucha gente de cada lugar que hace uno de los vídeos y el año pasado mucha gente lo veo pero no se había dado cuenta pero imagínense imagínense lo anunciamos con porifoneo todo va y llegan hasta gente a vender ahí la pati por ejemplo dice que vaya va a vender panes con pollo la señora la pupusa que van de pupusa la señora la tostada puede hacer chile si vende minutos la señora la angelita dice que va a ir a vender fruta quien la niña angelita la que pasa vendiendo la sabía a ella la señora la tostada es especial en esto entonces pero pero para que haya venta para que haya venta y esté bonito tiene que haber público entonces sería sería bueno ir a una media no se dictaba obviamente ahí vamos a no habrá comida gratis pero habrá venta eso sí va para que traigan su dinerito y puedan comprar para que no haya tenido a haber comida vamos mañana ella que hinchada de los ojos que le pasó anoche el efecto de las medicinas el efecto mariposa pero acá anda requete hinchada mira es que no sé si de verdad no sé si enfermedades pero es que andas demasiado hinchada no me vas a salir para mañana que la mona te pasó lo que tenía hija que no vas a poder no creo que sea un medicamento ya no toma nada no hay que va a tomar pero ella ya no toma nada pero para la locura tal vez si él fíjese que esta dicha esta dicha después del accidente quedó loca después del accidente que quedó miedosa y que no y que no sé cuánto y ayer la escuché diciendo algo cuál era el dicho decía la vida es de riesgo y el que no se arriesga no gana decía no lo decía ya en una forma como quien dice me vale lo que me haya pasado yo soy valiente me vale y me voy a estrellar otra vez no pero si andaba en moto andaba en moto con alguien estaba hablando y creo que estaba hablando no me acuerdo no no sé con chistín con chistín con chistín con tico ajá o con tico pero si estaban hablando de no crees que estábamos hablando de que como estábamos arreglando el este